La verdad que el mejor gobernador del país nos tiene acostumbrados a este tipo de noticias donde generalmente o siempre se piensa en la gente, en la gente principalmente en este caso que afecta a los empleados, a los jubilados, no solamente de la provincia, estatales, provinciales sino también pensando en cada punto de nuestra provincia como son las localidades del interior para los empleados municipales. ¿En este caso no les preguntó qué municipio puede y cuál no? ¿Es para todos? Totalmente, es este sentido de equidad que nos da a todos la posibilidad de que contemos. A nosotros, a ningún intendente ni presidente de comisión de fomento ha consultado si disponía o no disponía de dinero, sino que lo mismo hizo cuando generó el 5% de aumento y que colabora con nuestra masa salarial, tanto para los haberes de octubre, noviembre y diciembre, o sea, tres meses más el aguinaldo, nos dio esa posibilidad de ayudar y estar con la gente, con nuestros empleados principalmente que nos ayudan a generar o prestar todos los servicios en el municipio para que también tengan un alivio económico. Sabemos que la situación no está tan fácil y es por ello que esto va a significar un alivio para todos los empleados, pero también una inyección importante en lo económico a nivel provincial, a nivel local, lo que va a generar todo un movimiento económico, los comerciantes que se van a ver beneficiados, estamos hablando ya también de que van a percibir sueldo y aguinaldo, tanto los provinciales y también nosotros los municipales ya vamos a abonar el aguinaldo y en pocos días más estaremos abonando el sueldo, así que bueno, para nosotros todo un alivio y pensar en toda la inyección económica y el movimiento económico que va a generar en este periodo de tiempo.